Ya tuve la oportunidad de ver dos veces la nueva película de Zack Snyder Rebel Moon y aquí les cuento qué tal está y de qué trata. Aquí seguimos a una ex guerrera militar que se esconde en un planeta agricultor hasta que por azares del destino la encuentran. Así que como la quieren eliminar y también destruir el planeta que ahora se volvió su hogar, ella decide salir en una aventura espacial para encontrar a otras personas que la puedan ayudar a salvar a todos. Y miren, si es que ya vieron las primeras críticas, de una les digo que están completamente exageradas porque esta película está lejos de ser mala y si eres fanático del director yo creo que te gustará mucho. Los efectos especiales están brutales y los personajes muy interesantes ya que te llevan al nivel de querer saber y explorar mucho más de este universo que por momentos llega a ser loquísimo. Y si quieren referencias, esta película viene a ser una combinación entre Star Wars, Doom, los siete samuráis de Kurosawa y hasta tiene toques de fantasía. Obviamente no todo es perfecto, por ejemplo a Snyder se le fue la mano con el slow motion y por otro lado hay tantos personajes que algunos quedan relegados y tienen poco desarrollo. Eso sí que no tienen que olvidarse que esta historia está dividida en dos, esta solo es la primera parte y por eso mismo puede ser que la sientan incompleta. En conclusión, a mí me gustó, la disfruté, posiblemente sí llega a dividir al público como lo hizo con la crítica, pero ya veremos, la podrán disfrutar en Netflix a nivel mundial desde este jueves por la noche.